Para que escuchen las chetas que están en esta previa Ya ni duermo porque sé que a la joda vendrá ya con los pibes Compramos el escadio y lo demás y sufro porque no tomas vino Amor, vos tomas del bueno y si no hay del bueno te tomas el palo Y te vas porque no hay más coca, porque no hay más vernet Solo queda un vino, disculpas y fallé Perdóname, pero quisiera ver que trajiste vos Y te vas porque no hay más coca, porque no hay más vernet Solo queda un vino, disculpas y fallé Perdóname, pero quisiera ver que trajiste vos Y esta noche sufro, se cumplió mi sueño Que venga una cheta, una previa nuestra Disipo vaquita, papaga un fernet Y tal vez con eso la pasabas bien Te lo tomaste todo y ahora quieres otro Quiero en la heladera, solo queda un toro Agarra tus cosas y te tomas el palo Solamente porque no te gusta el escadio Que sos una concheta y te pones la gorra Tengo que ir a vino, vos te haces la hermosa Me caceros gamba y sos cualquier cosa Y ahora te vas y te haces la diosa Ya ni duermo porque sé que a la joda Vendrá allá con los vives Compramos el escadio y lo demás Y sufro porque no tomas vino Amor, vos tomas del bueno Y si no hay del bueno, te tomas el palo Y te vas Y porque no hay más coca Porque no hay más verde Y solo queda un vino Disculpas y fallé Perdóname, pero quisiera ver De verdad, guacha Que trajiste vos Y que trajiste vos Te haces la concheta Y te haces la otra Pero chúfame la chota Te debemos tomar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!